El último domingo de octubre, la Hermandad de San Cristóbal convocaba un nuevo encuentro gastronómico dedicado a las migas. Esta es la segunda vez que se realiza esta jornada, aunque se ha cambiado la fecha para hacerla coincidir con el final de la vendimia y asegurarse más posibilidades de tener buen tiempo. El año pasado se había hecho lo mismo, pero en diciembre, cerca de la Navidad. Y luego, después de ver la hermandad, los pros y los contras, hemos pensado que esta fecha, después de la vendimia, y no saben a bien, aparte que el tiempo siempre parece que mejora este que en Navidad. Y aparte de Navidad, vimos también que aunque vino gente, pues todo el mundo está muy harto de comer. En esas fechas, cuando no estamos de cena, tarde de comida, tarde de almuerzo. Si el año pasado asistieron algo más de 100 personas, en esta segunda edición el número se ha duplicado y las cuadrillas además pudieron disfrutar de un día con temperaturas más verañegas que otoñales. Una jornada muy apropiada para una actividad campera como esta en un lugar muy cercano al centro urbano, además para aprender a elaborar un plato tradicional, pero no fácil. Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar, que la gente y que los chavales jóvenes también aprendan a cómo se hacen las migas, a cómo se tuesta el pan y cómo saben al final, y sobre todo pasar un día, un día de campo, un día con los amigos, un día con la cuadrilla, y disfrutar de este entorno, que también cuidado tienen la Junta Directiva y los hermanos de la hermandad, y bueno, pues disfrutar lo que está cerquita del pueblo, que está a escasos 300 metros de lo que es el núcleo de la población. Pues yo cojo y frío la panceta, el tocino, los saco, y entonces frío los ajos. Y por la noche pisco el pan y le echo su sal con un poquito de sal, que sea salmuela, le echo una poquita, los dejo a remojo y los dejo para el día anterior, los tapo con un paño y los dejo. Y luego cuando frío los ajos, echo el pan y ya les va dando vuelta, y después echo los chorizos y la panceta. Ese es el secreto, que cada uno las hace de una manera, para que salgan esponjosas tienen que estar muy bien mojadas, y luego ya a base de muñeca y cuchara. La hermandad lleva años mejorando el entorno de la ermita para realizar en ella actividades como la propia romería, el Día del Santo, o el certamen que se realiza en mayo con los escolares de la localidad. El trabajo continuo de los hermanos conductores permite mantener esta zona verde junto a la Reserva Natural de las Lagunas, sobre las que hay una excelente vista. La poda y la limpieza, y nada más que trabajar, es lo que paquete bien. La gente que viene por primera vez, como hay muchos grupos que traen gente que hay la primera vez, pues se queda maravillado de lo que tenemos aquí, y pues eso es lo que queremos. Que esto sepa todo el mundo que está aquí, y que aparte de que es para la hermandad, pues es para todo lo que quiera de Alcázar, porque esto al final es para los de Alcázar, los de Alcázar y de fuera, vamos. El día más importante para esta ermita es el patrón, que se celebra en pleno mes de julio, por lo que lo habitual es que ni la sombra de los pinos pueda mitigar el calor. Como se celebra en domingo, el año próximo la directiva pretende cambiar la procesión para que la comitiva del santo suba a la ermita desde San Francisco la víspera, el sábado por la noche. Luego hemos visto que cuando sube por la mañana, el domingo, luego estamos hasta las dos, y luego hacemos la paella solidaria, que hemos estado ya cuatro años, pero a las tres de la tarde aquí no queda ni un alma, porque hace mucha, mucha, mucha calor. Aunque hace sombra, entonces el santo lo bajamos a las seis de la tarde y bajamos la junta directiva y el santo. Entonces ya lo estoy diciendo en algunos sitios y le está pareciendo muy bien con que si no pasa nada, el proyecto que viene, la fiesta le vamos a dar un cambio total. Entre tanto, la hermandad se marca como objetivos, dependiendo de la disponibilidad económica, seguir mejorando el entorno de la ermita, pintando las pérgolas, aumentando el terreno pavimentado y cerrando una barra para bar. ¡Gracias!